Las potencias internacionales mantienen la alerta frente a Rusia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha condenado el ataque con misiles perpetrado este sábado contra el puerto ucraniano de Odessa, uno de los tres designados para la exportación de cereales, según el acuerdo suscrito el viernes, entre Ucrania, Rusia, Turquía y la ONU. A través de un comunicado en Twitter, el secretario de Estado ha asegurado que Rusia arroja serias dudas sobre su credibilidad, y es quien tiene la responsabilidad de profundizar la crisis alimentaria mundial. Por lo tanto, desde el país norteamericano exigen que detenga su agresión. Unas palabras a las que se unía la ministra de Exteriores británica, Liz Fras, quien ha señalado que no se puede confiar en nada de lo que diga Vladimir Putin, y apuesta por encontrar una forma mejor de sacar el grano de Ucrania y que no implique a Rusia. El conflicto perpetrado en Ucrania se recrudece y pone en alerta de nuevo Occidente, después de conocer además que un ciudadano canadiense y otro sueco perdieron la vida junto a dos estadounidenses combatiendo contra las fuerzas rusas en la región del Donbass.